Música 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 Que onda manda como estan aqui los saludos yo en gameplay aqui estamos con un nuevo video estamos con el gameplay del dia 17 he tenido un fallo al grabar ya había empezado la partida espero pues apenas empezando la partida de hecho como vean no he plantado nada asi que pues no nos podemos quejar venimos con las plantas que estan en el costado y pues andamos para alla yo no se si hay una falla con la música parece no vamos plantando los champiñones ahí viene el primer zombie agradecemos a los de popcap que hayan cambiado el sonido del chile fantasma recordaran que antes era fastidioso de hecho si comparan el sonido de la version china se podran dar cuenta como es fastidioso se podran dar cuenta como es fastidioso y 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 c me he dado cuenta que eme esta actualización se retrasa muchísimo el crecimiento de los champiñones de la aceta de la aceta solar compárenlo ustedes y verán que se tarda más y esto es que la verdad es que es que puede ser decepcionante ya que se trataba muy poco pero la verdad es que tampoco era era algo que debía de suceder puesto que era más fácil obtener soles aquí dónde le hará más falta y pues bueno ya estaría la pantalla 17 de vuelta que 7 de vuelta que 7 de neón y conseguimos al ajito que ya lo tenía con todo es fácil pero bueno lo conseguimos y pues nada chicos ya me despido del video este antes de terminar quiero decir que a todos los que comenten escuchan muy bien a todos los que comenten este video serán saludados en un video especial que voy a subir próximamente este video no es especial de nada solamente es un video que ya tengo ganas de hacer porque mucha gente me ha pedido saludos y la verdad es que a veces se me olvida así que si se me olvida pues voy a ir a ese video al video donde pedí que me dijeran los que fueran saludados y los voy a saludar en un video que será únicamente de saludos bueno así que si tú quieres recibir un saludo enhorabuena tú puedes ser saludado si comentas este video decirte que mi próximo video será la nueva update del plan versus bombito chino les voy a traer la versión mod y estaremos revisando a endurian y a la planta a la otra planta que parece pues una especie de... no pues se me fue el nombre pues sería otra planta ahí rarita que la estaremos analizando y pues nada chicos ya me despido soy tu amigo de suscribiros John Empley y nos vemos hasta otro video bye y